¡Suscríbete al canal! Quisiera saber cómo ha visto el día de hoy la celebración, los niños los he visto muy animosos en realidad. Así es, yo pienso que ha sido muy acertado hacer esto porque esto congrega a tantos niños que de alguna manera puedan ver lo que es la seguridad vial. Ya sabemos todos que uno de los principales problemas del tránsito es el desconocimiento de la ley. Entonces requerimos de bastante instrucción, bastante educación con respecto a ello. Es más, esto debe ser un curso o una materia desde el nido o el kinder hasta la secundaria. ¿Para qué? Para que el niño a los 12 años ya pueda hacerlo con vehículos reales y pueda tener su licencia de conducir apenas concluya su secundaria. Y pueda irse con su carro a la universidad. Entonces hay cosas que a veces sirven de mucho. Y por eso es que tenemos conductores que tienen que comprar sus cursos o ver unas situaciones que no meritan a que tengan la licencia de conducir. Y no tienen una secuencia pues de haber aprendido desde niño, ¿no? Es como jugar fútbol, ¿no? Si comienzas a jugar fútbol desde niño vas a llegar a ser un buen futbolista más tarde. Entonces, este... Y eso sería muy importante ¿para qué? Para cambiar esta situación que realmente está muy mal con respecto a muchos conductores que conducen ebrios, que conducen a excesiva velocidad, que no respetan las señales de tránsito. Entonces, esto se debe al desconocimiento de esto, ¿no? Porque si tuviéramos costumbre, el hombre vive por costumbre. Nos vestimos, nos alimentamos. Pero lo más importante sería que nos enseñen educación desde niños, de tal manera que cuando lleguemos a una edad tengamos conocimiento pleno de lo que es una vida, ¿no? Claro, hemos visto también la actuación de niños muy pequeñitos, justo que estaban recreando un accidente de tránsito. Y en realidad es una buena iniciativa que desde muy chiquitos, desde 5 años o menos, sepan cómo respetar las señales de tránsito, cruzar por un puente peatonal en realidad. Están en la etapa de las semillas, ¿no? Como las plantas. Entonces, esas semillas si no las cuidas, no comienzas a echarles agüita o tonificarlas, creo que tampoco van a llegar a esas buenas plantas, ¿no? Entonces, yo creo que si un niño empieza desde esa edad, porque esto es la siembra, entonces, ¿qué va a pasar? Mañana cosecharemos, pues, unos buenos ciudadanos, ¿no? Que puedan permitir que se desplacen muy bien por la vía pública y podemos evitar eso de que la mortalidad en el mundo, estamos en segundo nivel en lo que es accidente de tránsito. Entonces, creo que todos tenemos la tarea de educación vial. Claro, mejorar nuestra cultura vial, así para que poco a poco disminuyan los accidentes de tránsito. Y quisiera que, para finalizar, le mande un saludo a todas las personas que nos están viendo para que respeten las señales de tránsito y tengan una mejor cultura vial. Por supuesto, agradeciendo de antemano a TV Vial por su presencia en esta actividad. Realmente, también decirles a todos los señores que siguen esta TV Vial, que siguen este programa, que realmente lo que tienen que hacer es sembrar esos valores en sus hijos. Sé que somos adultos, sembrar los valores en nuestros hijos para que nuestros hijos mañana o más tarde sean totalmente diferentes en cuanto al tránsito y no sufran ciertas consecuencias, ¿no? Como hemos visto en el atropello de esos niños, cómo podían actuar como policía, como peatón, como conductores de vehículos, como ambulancias, como enfermeras, ¿no? Entonces, caramba, es algo que esos niñitos toda la vida lo van a ayudar adentro. Y realmente yo aconsejaría a la ciudadanía a que vean en sus hijos este cimiento, ¿no? de que tengan cultura vial. Así que, amigos de TV Vial, ya saben, hay que seguir las recomendaciones que nos ha dado y enseñar a nuestros hijos desde muy pequeñitos para que tengan esa semillita y la lleven hasta grandes.